¿Quién ganaría en una batalla? ¿Black Adam o Hulk? Duelo de titanes. Hulk y Black Adam son personajes poderosos, ya que son poseedores de una fuerza bruta descomunal. Y cómo no, si Adam posee el poder de los dioses egipcios, y el gigante verde es capaz de rivalizar con el poder de un dios. Eso sin contar que ninguno de los dos se contiene para nada. Por ende, este versus aparte de ser algo reñido, sería de grandes proporciones destructivas. Ambos tienen mucha experiencia. Black Adam tiene miles de años de existencia. Venció al Consejo de la Eternidad, a los Siete Pecados Capitales. Ha vencido a Shazam. Además, le ha dado muchos problemas a Superman. Hulk, por su parte, ha peleado con Thor o Sentry en batallas que han sido titánicas. Además, el factor adaptativo y de regeneración de Hulk siempre son algo a considerar en cada batalla. Como pueden ver, ambos tienen experiencia enfrentando personajes de un calibre similar a su rival en esta batalla. Por lo que sin duda el combate entre Black Adam y Hulk sería bastante épico. Los dos se entregarían todo en el versus, pero aunque creo que Adam tiene lo necesario para vencer. Incluso ganaría si logra noquear rápidamente a Hulk. Le veo más probabilidades de ganar al Gigante Verde, después de un combate muy aguerrido. Las razones por las que le doy el versus a Hulk es porque ya ha resistido ataques y golpes similares a los que Adam le puede lanzar. Su fuerza aumenta gradualmente y cualquier cosa que haga Black Adam solo enojaría más al Gigante Verde. Además, a Black Adam ya lo han vencido personajes que se contienen como Superman o Shazam. Por lo que Hulk al no medirse en su poder tiene altas probabilidades de ganar. Por eso yo le doy 6 de 10 versus al Gigante Verde. ¿Qué opinas? Bye.